El rato que estamos con el video de... El que bueno pues en esta ocasión como estará viendo pues estamos con el video de... Eh... mis nuevas intros, este... Porque... Hace unos días, hace unas semanillas pues... Eh... no sé si si han visto que tenía una nueva intro que es una animación Eh... pues esa intro me la hizo un... Un vato bien buena onda, eh... Que ni siquiera se la pedí ni nada, eh... Solo me la hizo, eh... que se llama LuckyFX, eh... Y pues ahora... Ahora les voy a enseñar la intro, eh... Este video es para eso, para enseñarle mis intros Eh... las dos últimas intros que me han hecho Así que pues... La primera intro es la animada, la que ya hice un video Diciéndole sobre esa intro Solo que... Pues quería mostrarla aquí mejor y decirles quien me la hizo Y todo eso para que... Pues para... no sé... Para hacer un poquito de promo, ¿no? Ya que la intro la verdad me gustó muchísimo Tanto la animación como la... La... la intro Eh... sé que hay mejores animaciones Pero para... Para el... este... La experiencia que llevan estos... estos vatos Bueno, tampoco sé cuántas experiencias llevan Pero... La verdad, la verdad a mí me gustó bastante Porque... Lo... lo... para lo que digo esto Es porque luego va a llegar la típica gente Que va a decir ¡Ay no! ¡No! ¡Qué fea animación! Eh... o cualquier cosa, ¿no? Dislike Y... y no sé Lo que sea Pero no Por favor, este... Quiero que sean a este... Amables y todo eso Con... este... Y quiero que se pasen a sus canales Porque la verdad Quiero que les apoyen Si ustedes quieren también Eh... pues va... Los voy a dejar en la descripción ¿Ok? Los dos canales El de AaronProFX Y el de LuckyFX Eh... Lucky es el que me hizo la intro Y... 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 Lucky es el que hizo la intro Y Aaron es el que hizo la animación ¿Ok? Así que sus canales En la descripción Y pues... Les dejo la intro ¡Vamos! 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 Y bueno pues La siguiente intro Es la que me hizo Este... Eh... TrollerFX Este... Que... Que le quedó muy Muy chido y todo Tiene un remix ahí de... De una... De un soundtrack De... De Zelda Eh... Que si no lo conocen Pues es un... Es un videojuego Un este... Un tipo... Pues una historia ¿No? Un... Un... Podría decirse Que es un... Bueno es que es Un personaje animado ¿No? Es de un videojuego Eh... Ya casi todos Lo conocerán Por un... Por los videojuegos De él Que pues Zelda Link Que la rescata La princesa Zelda Y ya Es... Es... Sin más Este... Y pues me hizo Un... Eh... Una buena intro La verdad le quedó Hermosísima Eh... Y pues su canal va a estar En la descripción También para que le vayan a Apoyar y... A darle like A darle like Y lo que quieran ¿No? Suscribirse Que pues... Al final de cuentas Todos somos una comunidad Y entre todos Nos debemos apoyar ¿No? Él me hizo la intro A mi Eh... Yo pues le hago Una pequeña promo Porque espero que se pasen Y pues ahí está ¿No? Así que pues les dejo la intro Nada pues espero que les haya gustado Este video Eh... Esas serán las próximas Centros que voy a usar En mis próximos videos Yo espero que les guste bastante Porque a mi me encantaron Las voy a estar así Eh... Cambiando Eh... Pues este... O sea Una vez Un día pongo una El otro otra Y ahí tengo otras Dos o tres centros Que ya me han hecho Que ya son Más viejitas Este... Ya tienen más tiempo En el canal Pero aún así Siguen siendo épicas ¿Ok? Así que les dejo la intro Y nos vemos en el siguiente video Adiós Pueden dejar sus likes Si quieren Y apoyar sus canales suculentos Que estarán en la descripción Nos vemos Hasta la próxima Adiós Bye Dentro de intro Bye Chao